La empresa Ecopetrol alertó sobre inescrupulosos que realizan prácticas delictivas en Valladupar a nombre de esa compañía petrolera ofreciendo falsos empleos. A través de un comunicado, Ecopetrol informó que personas inescrupulosas están ofreciendo cargos a nombre de la empresa, por lo que Ecopetrol alerta a las instituciones sobre esa situación anómala para que los vallenatos no terminen estafados. Toda la información relacionada con la contratación de personal, la compañía petrolera colombiana la realiza a través de su página web www.ecopetrol.com.co y no tiene intermediarios en Valladupar para contratar al personal que requiere para sus labores. Toda la información relacionada con temas contractuales y procesos de selección de personal es gratuita y se publica oportunamente en la página web Indica Ecopetrol en su comunicado para evitar que algunas personas sean estafadas. Agrega la entidad que no establece acuerdos, convenios o alianzas con personas naturales o jurídicas para su intermediación o representación en los procesos de contratación, selección y vinculación de personal o para agendar citas con los directivos de la organización. Tras esta alerta de Ecopetrol, las personas contactadas, por supuesto funcionarios, deben abstenerse de negociar, entregar dinero, bienes o servicios a personas que buscan obtener provecho mediante el uso fraudulento del nombre de Ecopetrol. Ecopetrol solicitó a las personas contactadas por falsos directivos denunciar ante las autoridades competentes para que no sean víctimas de engaño o estafas.